un saludo de cantos amiguitos de retenzazos no volaban para que vendía no más que bendecido la uef está dando copyright por todo por su primer life stream se cayó así que tengo un strike así que creo que no pueden empezar la euro aquí en este canal se lo ponemos en otro así que no importa cristiano metió doblete tt doblete tt mi hermano para callar boca para decirle a los pelados y espían y ahora quién va a poner a gonzalo ramos en serio que no metió ni un gol en estos días pues bueno a tragar para adentro los messi lo ven a tragar bien duro 130 goles récord mundial récord guinness récord de por todos los lados así que huya bueno people and people aquí tenemos la mampa que se le dulce bien bonito y bien sabrosa cristiano rato rompiendo el récord de más goles y demás partidos en la historia de fútbol 126 juegos hoy acaba de rompernos hacer ni allá de ser ni algo así rompió más juego como profesional estos partidos vistosos cuentan como partidos oficiales profesionales porque la fifa lo que hizo así y si no messi tuviera 55 goles menos así que mi hermano 126 partidos bien bonito y bien sabroso sin entrar cristiano ronato si está preparando toda la pampara todo perfecto miren qué bonito esta cosa cristiano ronato que no habíamos visto o me pone play su velo esta foto de criança es que es difícil es que quiserem poden se aproximar yo pa yo pa yo pa yo ese es un cristiano ronato del veído alguien que no está a jugar entra y da la respuesta correcta siempre a decidir lindo bonito bonito pa bonito bonito pa como le pueden caer mal este tipo a la gente bueno así ahora que está en el estadio bien bonito está calentando así y empezaba el partido y tiene uno de los momentos más bonito y sabroso con una niña bro de la parte récord mundial cristiano ronato se acaba de convertir en jugador profesionales con más partidos oficiales toda la historia de fútbol es un así en 26 partidos su padre rogerio cerny 95 rogerio cerny que hasta hoy era portador del récord mundial y guinness miren cristiano ronato sale a pasear con bueno saca a una muchacha a una niña con problemas especiales y la lleva al carril y todos tenemos imágenes todos los imágenes de la grada porque si no estos pelagatos bro se ponen pesados así que la uefa mi hermano hay que cuidarse con todo lo que veamos porque todos los goles los tiene descaradamente todo descarado mira como canta el himno como le coge la manito cristiano ronato la niña cantando el himno puede que también le dio el carrito miren esta historia cristiano ronato guiándole el carrito y tienes es para allá es para allá dice mira que dice para allá empieza a manejar su carrito porque es la que lo maneja dice bueno yo voy dice bueno yo voy para allá y cristiano coge y le pone la mano y le da para allá y maneja el carrito cristiano también grande le pone la mano al lado y ahí dice ahí estamos que grande bro y los árbitros ni los miran y le dan dice coño que buen gesto este gesto no lo va a mover en ninguna parte de la grada por así empezar el partido cristiano ronato tuvo un tiro libre que dio en el palo brother y después le hacen penalti de leado pero por supuesto claro que no lo van a tocar penaltico para leado pero bueno se lo comieron todos los penaltis se los comieron comieron un penalti cantado para cristiano que no lo revisaron y un penalti que si era oficial lo llamó para para decirle fue adentro al área el apelito pues no no fue falta increíble pero bueno puede bien dicho esta es la única que tiene la primera parte cristiano ronardo esta que bruno fernández le da un pase le queda aquí y tira en medio bien muy tensado el gol de cristiano ronato bonito lo tenemos lo tenemos por la primera parte sólo le dieron un pase cristiano y dio tres pases a gol así estaba la pan para gol de llevado felix en el primero uno a cero que empieza el partido uno a cero tranquilamente todos contentos y todos bonitos no todos contentos pues vamos a la parte buena cristiano ronato y mira como le coge la manito la niña increíble bicho increíble bicho y le ha oro de un partido pésimo le hago con el milan le hago con portugal que se convierte en speed esto es un penalti claro para cristiano ronardo y por supuesto que la plata toca es después no pero él se apoya completamente cristiano en la penalti claro no la revisaron la única que revisaron fuera para darle un penalti que había que darle a cristiano ronato que le dieron una pata al jota y viene el árbitro y dice pues no fue falta esta nota tocaba tranquilamente y llega el primer golito de cristiano que usa un bombazo gol de cristiano ronato para el 2 a 0 la mente le da un centro ahora se la pasan en el área y un poquito de las afueras le mete una bicicleta rusa tira con la surda 90 lo tenemos todos los ángulos ese gol el segundo si no lo tenemos y ahí tenemos el primer gol después viene el doblete oficial cristiano ronato competente con futbolista con más gol internacionales ahí todo estaba bien cristiano ronato a doscientos cristiano y después viene el doblete doblete de bichardo que otro pase que le da yota en el área y de suta también casi en un punto de penalti un poquito más atrás la eslapea tenemos imágenes nada más de eso pues no tenemos fotos cristiano ronato llegó 895 goles en total 130 con la selección 140 de la champions league no hace falta 22 en el año 2024 57 de temporada 35 con el nada con la liga 6 champions se hará 3 king cup 5 goles con portugal 5 y 2 en friendly hay que poner 3 aquí 3 3 goles con portugal 7 goles con portugal me equivoqué ahí déjame arreglarlo aquí en la pampa la mía porque si no me confundo completamente 7 goles este año con portugal pues bueno ahí estaba el doblete cristiano ronato significaría su segundo gol en este año con portugal 57 esta temporada 130 internacional y 895 son las datos oficiales cristiano ronato hoy 895 goles en la en la carrera este fue el tiro libre que me dio en el palo así estaba cargando la pampona y están los 825 goles 5 con el spotting 7 por el 5 con el macho delante 450 madrid 101 juventus 64 y 130 llega a 130 con la selección el bichardo aquí record cristiano ronato se convierte en el primer jugador de la historia en marcar en 21 años consecutivos con la selección nacional ha notado todos los años con portugal desde 2004 san cristóbal colón vamos a ver los bolitos que van ganando poco a poco el lento cristiano nota nota su doblete número 226 en su carrera doblete tt y este fue el segundo gol que le dio diego y otra ahora tenemos imagen el segundo gol mira primer gol mira esto imagen de la grada primer gol atención con el primer gol hito de cristiano rando pónmelo en volumen play pase golazo golazo no me lo va a quitar el uefa que esto no es contenido tuyo carajo carajo vamos a verlo nuevamente pase la bajo bicicleta golazo de la grada este fue el segundo gol fue un paso creyó y otra de la izquierda a la derecha y él con la surda la metió la guardia guardia tenía defensa arriba pero pudo encontrar el ángulo golazo y diego y otra estaba ahí para doblete de cristiano ronardo este no tenemos porque no nos ha salido el doblete cristiano ronardo cristiano ronardo después de cumplir 39 años 22 juegos 22 golidos asistencia el mejor del mundo después de los 39 años hoy pepe jugaba el le gusta este es el segundo gol vamos están tenándoles fotos bicho le damos todas las fotos bien bonitas y bien sabrosa ahí está ahí ahí están los pelados 130 goles con lo internacional más en la historia del deporte el mundo entero 130 goles con seleccionado nacional récord sigue aumentándolo para arriba y para arriba cristiano ronardo 2024 21 juegos 22 goles y tiene 39 años cristiano ronardo la leyenda ronardo anota su cuarto doblete con el pie izquierdo para portugal 2 2013 contra subecia 2016 contra condorra 2023 contra luces buco y 2024 contra irlanda del normal este gol de nuevo el segundo de la grada pero tenemos de otro ángulo más precioso todavía me dieron extra y pues seguimos en vivo dando show el bichardo y ahora está la última vez que messi marcó dos goles con su pierna mala fue 15 de febrero de 2015 si hace más de nueve años cristiano ronardo lo ha hecho esta noche sin despeinarse con 39 años jugado más completo de la historia del fútbol ahí fallece romano 130 goles internacional 895 goles para cristiano ronardo la guerra brace again tonight y miren esta historia this is crazy cristiano ronardo desde que cumplió 30 años 432 goles raúl gonzález blanco todos sus goles 432 goles brother crazy no lo siguiente tenemos que estar 895 que lo pone vive sport miren esta foto del bichardo que emblemática está mi hermano duro el bichardo con su boca ahí grande miren aquí y es pienso de 30 goles para máximo elevado de la historia de este rato 130 para portugal con cristiano 130 y que pone cristiano ronardo aquí la uefa le pone hay algo will be miss you cristiano ronardo aquí el bichardo aquí happy happy y ahí está la liga ahí con 109 leones mes yo creo que va a pasar la liga ahí en el futuro bien muy bien sabroso cristiano ronardo 3 a 0 ganaron hoy bien bonito y bien sabroso imagen emblemática bonita y sabrosa que va a decirles bien ahora a banco el bicho que va a hacer con el bicho mira como quedó el partido 9.3 el luego lo he leado hay que estudiarlo golito de offer y lo pone ahí pero jugó mal partido asqueroso de cancel empezó bien pero después empezó mal rubén neve rubén neve no este chamaco joao neve buenísimo gurú fernández normalito me gustó más neve dalot desastre vivo ignacio bien pepe normal sirva normal y portero normal después los cambios que entran con semedo lateral derecho con méndez que lateral izquierdo son los laterales que tiene que llevar la portugal a la euro se abrió el partido al momento al momento los cambios estuvieron bien joao no mateo nuño no me gustó mucho no 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 mente si por cancelo nensio se me va por dalot esos son y diego yota tiene que brote tienes que sentar leado no ha brillado en ningún partido no ha brillado no pone una no corre no hace nada prefiero yo yo también malo increíble malo malo no estás al nivel pero si no está al nivel no se puede estar completamente en la euro que son cinco partidos nada más y ten cuidado mira el fotito del bicho está la que vamos a usar de de portugal el número uno el bicho grande cristiano sé ni cuál usar ya aquí tenemos otra vamos haciendo vamos cristiano miren este copino lo que miró la bajó bicicleta a su golazo golazo del bicho no hay más nada que decirle a la vez aplaudir para si aplaudir y decir dale muchacho tranquilo miren esta guarda 12 guárdala mi hermano que us de ley tensen con el golazo de cristiano ronaldo de surda dos mil dos mil views dos mil light la leyenda cristiana más jugador del partido salió el mejor de partido con esta imagen también está mejor y cristiano ronaldo 130 goles más abajo los demás 9.2 mvp manos de match cristiano ronaldo 3 a 0 quedó con gol de joao felix portería 0 con cristiano ronaldo para tuve a los otros los otros días tuvieron ya no tienen excusa el partido que tenía que salir mal era este y le salió bien porque el primer partido le metieron goles el segundo partido le metieron goles y hoy no le metieron goles entonces no sé qué va a ser portugal si algo con defensa de 5 no sé qué va a ser pero cuidado mira guán fútbol cristiano windows slow down en 50 y en 60 2-3-3-2 doble de cristiano ronaldo contra islanda el bicho llega a la euro con un tiro como crees que lograrán la euro bien bonita cristiano dice jugar para la selección nacional es mi pasión amor y orgullo jugando frente a los aficionados portugueses no hay nada mejor que esto grande cristiano dice ha sido hice este hombre de portugal llega con pleno de victoria a la eurocopa con un cristiano ronaldo estelar 12 goles 11 partidos jamás perdonaré lo que hizo este jugador hace receta del mundial lanzándole a los leones como el culpable de todo cuando realmente era el increíble la venda cristiano el éxito sólo se logra a través de la crítica full time así fue el partido cristiano ronaldo 90 minutos jugados 41 toques 5 tiros de 3 2 golitos 2 pases claves un dribbling suce fule un cambio banda una detención una recuperación una vez pasado dribbling un duelo ganado 9.2 2 en más grande del partido 3.3 a 0 bien bueno tiene saloso red y para la euro dice vaya brazo cristiano ronaldo no le alcanza los recursos por tu extra rayazo cruzado con la izquierda la mismísima escuadra y esto es cristiano ronaldo implica dan nueve buts en siete matches siete matches dos asistencias bueno para que para el que tenía que una duda cristiano ronaldo y a la euro en plena forma bien bonito y bien sabroso como pero qué es lo que pasa porque hay tantos libros de durando este lingüe java portugués de cristiano con incendio de wey bueno está hablando cristiano ahí pero le preguntaron cantidad cristiano le preguntaron cantidad cristiano 52 goles fue los 30 le preguntan aquí y de cristiano que habla mucho cristiano que seguir hablando hablaba mucho cristiano no es que cantidad de cosas bros no seguimos seguimos bueno seguimos seguimos ahí tenemos el fútbol que nuestra semana 9.2 para cristiano 4.2 para nuestro querido pero ahí está cristiano ganando la euro su ambas son el doblete de golazo cristiano ronaldo para la victoria portugués de 95 goles de su carrera faltan 5 para dar 900 mientras solo es desesperado van a jugar la liga francesa de 4 a la mls 36 y juegan versus guatemala para enfrentar estadística y al final no la infla por supuesto doblete de bichardo doblete de bichardo todo daba un duro en ellos roberto martínez de vuestra felicidad cristiano ronaldo 12 goles 11 partidos y cristiano ronaldo es feliz yo soy feliz faltamente seguimos que se está haciendo tarde esta pampara después decote que va feliz doble de cristiano ronaldo tremendo estaba forma del bicho euro la leyenda estaré listo como siempre me quedaré muchos años no me quedaré no me quedan muchos años de fútbol tengo que disfrutar lo dice cristiano ronaldo cristiano ronaldo en su instagram pone esto next stop euro y pone esa pampara 3 a 0 final cristiano ronaldo comando el doble de la euro última prueba ante la euro bien muy bien sabroso cristiano es posible repetirle la euro es esa tiene que ser la idea tenemos que ser positivo y paso a paso para tenemos que soñar este equipo tiene que soñar por el talento tiene que pasar que talento sin trabajo no significa nada la leyenda por la selección nacional todos los objetivos especiales estaban muy felices de llegar a jugar y marcar goles pero el objetivo principal es ganar y hacer buen espectáculo el equipo defendió bien y tuvimos muy buena dinámica y felicitaciones a nuestro equipo nacional a los que jugaron que el estado de la selección es uno lo necesitamos también agradezco a los fans siempre nuestra presión bien aquí tenemos cristiano ronaldo no me falta muchos años de fútbol y ahora como digo siempre en español es un regalo cada año que pasa voy a continuar a regalo que es lo que leímos ahorita tenemos imanes grandes victorias a este equipo aquí tenemos cristiano ronaldo de santo babeiro tirando y haciendo pero la foto mira con la muchacha que lleva en sus brazos grandes bichatos siguen poniendo una pila body ready no demasiado demasiado increíble demasiadas cosas están sucediendo ahora a ver si son bien estábamos ronaldo bien nacional team a ver tenemos cristiano enmarcó 52 goles vamos a que pone aquí no tiene 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 como me reto estas cosas no se acometí en copyright enmarcó 52 goles de selección nacional ante los 78 años después de 70 la leyenda cristiana alguien que pasa los números no se respetan aquí el tío no sé lo que no sé lo que dice sigo soñando como cuando era niño de selección nacional la leyenda cristiana por supuesto que el sueño de la misma manera jugó para la selección nacional es mi amor pasión y cualquier hombre normal happy god está súper feliz bichato bien bonito y bien sabroso bien sabroso y bien bonito ladies a jeteman se retira el pichato con la pampa en el dulce me progreso y choco el código rilipillo 12% de descuento bien bonito y bien sanoso aquí en la euro tenemos todas las camisetas del momento aquí brother para que la tengan ahí presente bien bonito y sanoso colazo de cristiano ronaldo emblemático lástima no podemos todos los goles la uf está que pesa yo ni puse el vídeo porque sabía que está andando copyright lo va a ser ni por arriba pasando y así mismo lo detectaron y dieron copyright código rilipillo 12% descuento fue rilipillo 15 15% descuento una compra de 150 dólares o más bien más si te gustó el vídeo dale like suscríbete comparte bastantes redes sociales internet facebook twitter twitter todo hace falta así de ferinardo las veces como estas están perfectas para ti automático para que el bicho siga dando espectáculo nos vemos el viernes si es que me dejan hacer la efestream aquí que lo dudo mucho si no en twitter en twitch que diga o si no normal en el canal de arilipillo de pillo madrid así que un abrazo automático bro que te coge el perro que la dara ya para la próxima semana así que los primeros días de la euro no voy a poder hacerlo por culpa de strike mamá me caen me cago en la madre del uefa a los automáticos chumas para que te coge el perro que la de suave a ti no hay ni siquiera desayuno aquí se sientan los cabellos duros no me importa como tú le pongas y no me importa como yo me pongo en fría lo en fría lo bajo cero en fría lo enfriado es cacheyelo No me importa cómo tú te pongas y no me importa cómo yo me pongo. Enfríalo, enfríalo, bajo cero. Enfríalo, enfríalo, cachayero. Y es que sigo siendo el culo para los envidiosos que señalan con el culo.